Hoy es el día del flamenco, a cajón, con mucho arte, nuestra amiga, Sara, fuerte el aplauso, la siguiente mi grupo, María de Sevilla, ¡avante! ¡Olé, olé! Señora, Nuestra Señora Paloma de Córdoba, ¡vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Podría dar un poquito de palmas, ¡vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Que la María le toca la guitarra, que la María le toca la guitarra, que bajo la caja, ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Que la Balsanita le toca la caja, que no toca la caja, porque, porque muy bajan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora viene aquí la paloma, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Esas palmas! ¡Horray! ¡Horray! ¡Nos vemos! ¡Esas palmas que no pasen! ¡Venga, chicos! ¡Horray! 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 Cuando yo quería dinero, me llamo el bandón Tomá ¿Cómo ver que no lo tengo más? Me llamo el bandón Tomá ¿Qué es el bandón Tomá? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!